La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado pusieron en marcha el operativo Águila dentro del plan Eslabón 3 para desarticular una banda de narcotráfico que operaba en tres ciudades del país. En dicha banda estarían involucrados tres miembros de la policía en servicio activo. Los tres uniformados serían un coronel, un mayor y un cabo de la policía. Se detuvo a nueve personas que formarían parte de la banda que actuaba en La Tacunga, Quito y Loja. Para la operación los efectivos policiales hicieron 10 añanamientos en Quito, dos en La Tacunga y uno en Loja. Hacer que la Universidad de Guayaquil escale de la categoría D en la que se encuentra a la A de Excelencia Académica es el objetivo de la ratificación del proceso de intervención en el Centro de Estudios Superiores Universidad de Guayaquil. Así lo indicó este viernes Jorge Calil, quien preside la comisión encargada de llevar el proceso adelante. Tras el anuncio de la no presentación del Deportivo Quito al partido de este domingo contra Emelec por la falta de pago a sus acreedores. Los jugadores del conjunto azulgrana tomaron una decisión sin precedente. Una delegación de la plantilla se trasladó desesperadamente al Estadio Olímpico Atahualpa para intentar paralizar el partido que jugaron esta tarde, Universidad Católica y Liga de Loja. Los jugadores del Deportivo Quito pretendían que se aplace esta fecha en solidaridad por lo acontecido en su equipo. Desde otros clubes como el Nacional se han pronunciado en contra de la decisión de la plantilla azulgrana, pues ya tienen vendido más de la mitad del boletaje para el partido con Barcelona.